Seguimos con los jugadores del conjunto del Bucaná. Estamos con Juanma Pérez. ¿Qué tal? Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Juanma, 3-0. El partido un poquito empañado por esa acción en la que te viste tú involucrado porque se ha quedado Joan, se lo han tenido que llevar al hospital. Yo creo que con un tema cervical, probablemente. En un partido que no ha sido fácil, os ha planteado muchas dificultades defensivas el conjunto del Bahía. Sí, en primer lugar, nada, mandarle un mensajito al jugador del Santiago, a Joan. Ahora seguramente hablaré con él. Y que ser mejor lo antes posible porque fue un golpe feo. Se le dio que ver la ambulancia, hubo un poquito de susto. Y bueno, lo importante y lo prioritario es que esté bien. En cuanto al partido, bueno, ¿qué decirte de la defensa de ellos? Si no es el mejor, seguramente es uno de los mejores equipos que defiende en bloque bajo. Lo sabíamos. Intentamos plantear un partido para contrarrestar esa defensa. Estar bien por fuera, estar rápido. Siempre te ponen un partido difícil, trabado, muy bien defensivamente, por arriba, balón parado. Y bueno, cuando conseguimos abrir el marcador, nos tuvimos muy rápido en la circulación, que es lo que queríamos. Pero bueno, al final el partido se decanta, van cayendo los goles y creo que la victoria es justo. Bueno, Juanma, lo mismo que le pregunté a Joe. Semana muy fuerte, menos mal que tenéis una plantilla muy amplia y podéis, yo creo que incluso jugar con dos equipos, porque si no se cambia el partido, lo jugaréis en un plazo de 48 horas, tanto el de Copa como el partido de Tazagaya. Sí, como bien dices, tenemos una plantilla amplia. Creo que se planificó así para que se diera en caso de pasar estas cosas que pudiéramos tener un seguro sobre el que jugar los dos partidos. Y como decía mi compañero Joe, no nos vamos a dejar nada. Vamos a intentar ganar el miércoles, hacer un buen partido. Y el viernes, en caso de que se juegue el viernes, sábado, domingo, el día que sea, hacer nuestro partido, que al final es lo más importante, digamos, la liga. Vamos a competirla con seguramente el rival que va a estar junto con nosotros, jugando por los puertos de arriba. Y nada, afrontarla con la máxima ilusión, a ganar e intentar ganar los dos partidos. Y no queda otra, nuestro objetivo es ese, y sería mentira decir que es cualquier otro, así que vamos a intentar ganar los dos partidos. Muy bien, Juanma. ¡Ay! Perdón. Juanma, muchísimas gracias y buena semana. Muchas gracias, José.